... Vamos a tomar de nuevo nuestra misión de conocimiento de enfermedades y sistemas de prevención. Hoy vamos a hablar en concreto de una enfermedad relativamente conocida, que son las alergias alimentarias. Estas alergias alimentarias se confunden en ocasiones con otro tipo de enfermedades, otro tipo de sufrimiento, que se trata de las intolerancias. Vamos a ver las diferencias que existen entre el padecimiento de una determinada enfermedad y la intolerancia a una determinada sustancia alimentaria. De este tema vamos a hablar hoy con un gran conocedor, que ya nos acompaña en otros programas, de la especialidad de alergología. Y vamos a hablar con don Jesús Jurado Palomo en concreto de estas alergias alimentarias. Como siempre vamos a empezar con esas noticias que creo que son interesantes desde el punto de vista de conocer determinadas patologías y determinados tratamientos que se estén realizando en otros países. Empezamos. Un balón en pastilla podría ser la nueva arma para perder peso. ¿Podrá alguna vez perder peso ser tan fácil como tragarse una pastilla? Una investigación reciente dice que probablemente sí. Se están realizando pruebas para evaluar el potencial de un balón gástrico que se encuentra dentro de una cápsula de tamaño estándar vinculada a un minúsculo catéter. Una vez se traga la cápsula, ésta baja al estómago donde el recubrimiento se disuelve. El balón liberado se llena de agua destilada taponada a través del catéter que se retira por la boca. A propósito de una alarma poco justificada, ¿cuánto de peligroso es el consumo de carne? Ante el revuelo causado a raíz de la última nota de prensa de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer relativa al consumo de carne procesada, la Organización Mundial de la Salud publicaba el 29 de octubre del 2015 una nueva nota aclaratoria. El organismo recuerda que no ha pedido a la población dejar de comer este tipo de carne, sino que informa que disminuir el consumo puede reducir el riesgo de cáncer colorectal. Hoy vamos a tomar de nuevo este tema de nuestro programa, que es el conocimiento de determinadas enfermedades, de sus medidas de diagnóstico y en concreto de su posible prevención. Vamos a hablar hoy de un tema muy interesante desde el punto de vista alimentario, pues vamos a hablar de las alergias alimentarias en concreto. Existen una serie de alimentos que producen una serie de patologías por reacciones alérgicas, pero también hay otro tema que la gente suele confundir el concepto, solamente sabe bien lo que es el que la padece, que son esas intolerancias que a veces se confunden con determinadas alergias. De este tema de las alergias alimentarias, de las diferencias que existen con esas reacciones, esas enfermedades, esas intolerancias a determinados alimentos. Vamos a hablar hoy con una persona conocedora de este tema y que ha estado ya en otra ocasión en este programa, del cual hablamos muy interesante sobre aquella infección que había del anisakis, no sé si lo recordarán ustedes. Vamos a hablar hoy con don Jesús Jurado Palomo, es especialista de Arqueología y miembro de la Sociedad Española de Alergia e Inmunología. Don Jesús, me permite usted que le tute. Naturalmente, así no se nos pasa el miedo escénico del plato. Muy bien, pues muchas gracias Jesús. Encantado que estés aquí de nuevo en mi programa. Sé que has estado de vacaciones por nuestra tierra, es mi paisano, aprovecho para decirlo. Y yo hace mucho que no voy, pero tengo ganas de ir por allí. El Valle de los Petroches siempre será bien recibido de nuevo. Muy bonito, muy bonito es. Jesús, vamos a hablar en concreto de esas enfermedades que se confunden muy fácilmente, que son las intolerancias con esas enfermedades, que son enfermedades como tales, reales. De eso quiero que me expliques, ¿en qué consiste la alergia alimentaria? Bien, hay diferentes tipos de patologías que son ocasionadas por la ingestión de los alimentos. Normalmente, la gente de la calle suele intercambiar los términos de alergia y de intolerancia con bastante frecuencia, y no siempre es acertado. En la alergia siempre hay una inmunoglobulina, una defensa, que es la inmunoglobulina E, que es la que está implicada en esa reacción inmediata con la exposición a determinados tipos de alimentos. ¿Cuándo existe una intolerancia? Pues cuando no está implicada esa inmunoglobulina E. No hay nada mejor que explicarlo con dos ejemplos, que así la gente lo entiende mucho mejor. Basta ya de tecnicismos médicos, vamos a solucionarle a la gente y a diferenciarle claramente lo que es una alergia de una intolerancia. Habremos escuchado el término de intolerancia a la lactosa. Bien, pues la intolerancia a la lactosa, la lactosa como tal es un azúcar, es un hidrato de carbono. No está implicada la inmunoglobulina E y el paciente cuando la toma sufre pequeños despeños diarreicos. Sin embargo, existe el término de la alergia, alergia a las proteínas de la leche y de vaca. Como esos niños, después de beber la leche, le aparece una erupción roja, perioral, náuseas, vómitos, diarrea, incluso anafilaxia. Oye, grados de alergia que pueden comprometer la vida. O sea que realmente entonces tenemos que diferenciar a lo que estás diciendo, porque esto creo que es un tema muy interesante, ver la diferencia que existe entre una alergia como tal y una intolerancia. O la intolerancia, como su propio nombre indica, es que el organismo no acepta esa determinada sustancia. Mientras que la reacción alérgica es que el organismo reacciona en contra de esa determinada alimentación, ¿verdad? Por así explicarlo, para la gente de la calle, sí. La enfermedad más frecuente de intolerancia alimentaria que hay ahora mismo en la calle es la enfermedad celíaca. La intolerancia al gluten. Sí, es conocido, muy conocido. Efectivamente, era una de las preguntas que te iba a hacer yo, porque hay muchísimas personas que presentan una intolerancia al gluten y como tal sufren de una determinada enfermedad que tiene un determinado nombre, que es la enfermedad celíaca. Cuéntanos qué consiste eso. La enfermedad celíaca es una reacción inmunológica, no alérgica, que está mediada por unos linfocitos que son completamente diferentes a los de la alergia. Son unas células de la sangre. Atacan a una proteína que está en los cereales con gluten, trigo, avena, cebada, centeno. Sin embargo, el arroz y el maíz no lo llevan. Existe otro cuadro que es la alergia a las harinas de los cereales. Que es distinto. Que es distinto. Nosotros tenemos pacientes que incluso pueden ser alérgicos a las harinas del maíz y a las harinas del arroz. Ahí está mediada la inmunoglobulina. Incluso hay un tipo de alergia, digamos que muy extraña para quien no la padece, que es la anafilaxia inducida por ejercicio físico. Gente que corre, realiza ejercicio físico y no padece anafilaxia, que es una reacción alérgica comprometedora para la vida. La anafilaxia es una reacción alérgica al máximo, cuando ya tiene complicaciones respiratorias, lo digo para la gente. Respiratorias, cardiovasculares y demás. Cuando hacen ejercicio físico de forma aislada no suelen padecer este tipo de anafilaxia, de reacción alérgica grave. Cuando comen harinas de trigo, por lo general, sin realizar ejercicio físico tampoco sufren ningún tipo de reacción. En cambio, cuando lo combinan ambas, sí que se produce esa reacción, la anafilaxia inducida por ejercicio físico. ¿Por qué? Pues porque hay una inmunoglobulina, la E, como bien he dicho, que está dirigida frente a una proteína, que está presente en la harina de trigo, la omega-5-gliadina, que es la responsable de ese tipo de alergia. Lo que quiero decir con esto es que existen diferentes patrones. No solo es la intolerancia al gluten o enfermedad celíaca, sino que existe la alergia a la harina de cereales. Ya sea alergia alimentaria, náuseas, vómitos, diarrea, erupción cutánea, como la anafilaxia inducida por ejercicio físico, o como algunas otras enfermedades más bien raras, o yo diría poco conocidas, como es la esofagitis o sinofilia. Sí, es un tema que vamos a hablar luego de él, porque es un tema muy interesante. Es un tema que yo tenía en cartera, porque sé que era un gran conocedor y seguidor de estos padecimientos. Era un gran estudioso, además, tengo que decirlo a tu favor. Y sé que estás metido en el tema y muy interesado. De eso vamos a hablar en el próximo programa. Entonces, vamos a aclarar un concepto para el público nuestro en general, que es el que nos sigue y el que puede tener determinadas dudas con relación a la alimentación, en cuanto a la lactosa y la alergia y los problemas con la leche. ¿Cuáles son los más frecuentes y cuáles son las consecuencias que puede dar la leche y como problemas de intolerancia o alergia? Por lo general, la alergia a las proteínas de la leche de vaca debuta en la infancia, en los primeros años de vida del niño. Incluso ya al nacimiento puede padecerla. Eso se va corrigiendo, por lo general, con la edad. La intolerancia a la lactosa, no. Tienen diferente tratamiento, aunque para las personas, digamos que sea parecido. La intolerancia a la lactosa, la dieta que tiene que realizar el paciente, es una dieta de leche sin lactosa. La alergia a las proteínas de la leche de vaca es un hidrolizado de proteínas de leche de vaca. ¿Qué quiere decirse eso? Que nosotros, las proteínas que van en la leche, que son las que nos ocasionan los síntomas alérgicos, las partimos en diferentes trocitos. Y eso es lo que se le da al niño. Al niño, el hidrolizado de leche no es otra cosa que la misma leche de vaca, pero partida. Entonces, el sistema inmunológico del niño no reacciona frente a ese hidrolizado. Estamos hablando que no es una reacción a unas determinadas proteínas. Y nosotros estamos hablando de un azúcar, en concreto. Es una sustancia totalmente distinta, aunque los dos son componentes de la leche. Entonces, esa es la diferencia en concreto, para entender lo que es una alergia a esa leche y lo que sería un problema de intolerancia. El tratamiento sería diferente. Realmente, en el tratamiento de la reacción de la intolerancia a la lactosa, se deja evolucionar dentro de lo que quepa, el despeño diarreico, pero el tratamiento de la alergia a las proteínas de la leche de vaca es un tratamiento específico. Si es una anafilasia, el tratamiento de lesión es la adrenalina, adrenalina intramuscular. Pero luego también existen otros tratamientos que hay que tratar esa reacción con antihistamínicos, con glucocorticoides, a pesar de que tengan mala fama los corticoides. Cuando son necesarios, hay que utilizarlos. Yo siempre digo que las medicinas ni son ácidas ni dulces, ni amarillas ni verdes, ni malas ni buenas. Son necesarias, lógicamente. Cuando acabamos la carrera y nos dan un bolígrafo, nos lo dan para escribir, no para matar. ¿No, Jesús? ¿No crees? Había un profesor antiguo mío en la Universidad de Córdoba, en la Facultad de Medicina, que cuando salíamos de la asignatura decía, tenéis como 007 licencia para matar, pero que sepáis que también tenéis la licencia para curar y para sanar. Correcto, muy bien, muy bonito. Esto ha traído consigo, lógicamente, hoy se conocen mucho mejor los pacientes celíacos, un problema que anteriormente era difícil de saber quién tenía una celiaquía, quién podía tomar determinadas sustancias. Todo esto ha traído a una nueva legislación actual, muy reciente, con relación a la Comunidad Europea también, en concreto, tengo entendido. De tal manera que ahora hay una serie de alimentos que, como tienen ese tipo de complicaciones, desde el punto y hora de enfermedad o padecimiento alérgico, deben de llevar un determinado etiquetado. Hablanos de en qué consiste ese etiquetado y qué medidas o qué es lo que debemos de mirar nosotros si padecemos unas determinadas enfermedades en la etiqueta para que nos dé una pista. Bien, en cuanto al tema de la legislación, quizás la regla más importante que hay en estos momentos es un reglamento de la Unión Europea, del Consejo Europeo, que se publicó en el 2011, pero que no entró en vigor hasta el 13 de diciembre del año 2014, que era el del correcto etiquetado de los alimentos, no solo los que se venden en los supermercados, y también en la carta de los bares, de la hostelería, donde aparecen 14 grupos alimentarios que tienen que estar recogidos obligatoriamente, con algunas salvedades. Decir que esa legislación se va poniendo en marcha de forma sucesiva. En abril del 2015 se ha ampliado el origen de las carnes, de los animales que han sido sacrificados a la Unión Europea, tiene que reflejar el país. Incluso a finales del 2016, en diciembre, va a haber un nuevo avance, que es poner la tabla nutricional en contenido en sal, en hidratos de carbono, en proteínas, en ácidos grasos. Eso es lo que está por venir en diciembre. Pero nosotros lo que tenemos que darnos cuenta... En diciembre del que hemos entrado. En diciembre del 2016, sí, está en continua evolución. Digamos que es una legislación que se aprobó como reglamento en el año 2011, y de forma progresiva se van cumpliendo ciertos plazos. De momento, llegamos los dos primeros plazos. Pero decir a nuestros telespectadores, que va a seguir en diciembre del 2016, nosotros contaremos con la tabla nutricional. Ahora mismo, a nosotros nos interesa el tema de la alergia alimentaria. Hay 14 grupos de alimentos. ¿Cuáles son esos alimentos? Existe el pescado, pero decir, por ejemplo, que en cuanto al pescado están excluidas las gelatinas de pescado que se utilizan en los complejos vitamínicos, en el vino, en la cerveza. También están los cereales con gluten. Digamos que los cereales sin gluten no los tienen incluidos en ese grupo de 14 grupos alimentarios. Las bebidas alcohólicas que están hechas a base de cereales tampoco estarían incluidas en este apartado. ¿La cerveza en concreto? Sí, efectivamente. El huevo, el apio, la mostaza, los cacahuetes, la soja. Pero la soja excluimos los productos de la grasa de la soja. En ese aspecto. ¿Excluimos? Lo excluimos. Hemos dicho la mostaza, tenemos los crustáceos, tenemos los moluscos. Y una cosa que a los bebedores o los aficionados a las bebidas alcohólicas, como son los sulfitos, también son de declaración obligatoria en ese que etiquetan. Gente que va a beber bebidas como el vino, por ejemplo, que contiene sulfitos, y es beberse el vino y se ponen rojos. Se ponen rojos mientras se lo están bebiendo. Y eso es debido a los sulfitos que están contenidos en ese vino. Pues bien, en el etiquetado se tiene que especificar claramente que ese producto lleva sulfitos, para esos pacientes que son alérgicos a los sulfitos. Ya. Entonces, la etiquetación en concreto que tenemos ahora actualmente, entiendo que es del 2015, prácticamente de finales de año o del pasado. Esa es la que está ahora rigiendo actualmente. Y en esas etiquetas en concreto, ¿qué sería lo que nos interesaría más desde el punto de vista de paciente, de prevenir, para poder prevenir que pueda tener alguna reacción con relación a nuestro organismo? ¿Qué es en concreto lo que tengo que decir? Porque me dices el apio. Yo el apio nunca había creído que podía dar un problema en ningún sentido de carácter alérgico, vamos. Pero vamos, si está incluido en el grupo es porque lo hay, claro, lógicamente. La etiqueta, ¿qué es lo que nos es más interesante mirar? La etiqueta, lo que nos es más interesante mirar es, sobre todo, a lo que el paciente es alérgico. Efectivamente, el apio da problemas de alergia alimentaria. Lo mismo que todos los 14 grupos alimentarios. No solo las alergias, sino también las intolerancias. Un paciente con enfermedad celíaca, aunque no sea alérgico, tendrá que mirar ese apartado de etiquetado de alimentos donde se incluyan alimentos que contienen gluten. Claro, claro. Efectivamente. ¿Qué tiene que contener el etiquetado? Pues una información que sea fácil de comprender para el paciente, para la gente de la calle. No puedes poner muchos tecnicismos. Tampoco se puede atribuir en el etiquetado que los productos sirvan para tratar o para prevenir ciertos tipos de dolencias, salvo algunas aguas medicinales. Algunas aguas minerales son las únicas que estarían excluidas en ese tipo de epígrafe. No se pueden poner en ese etiquetado. Dicho componente sirve para tratar este tipo de patologías. Solo las aguas minerales. O sea, no hay indicaciones médicas únicamente de las aguas minerales. Las únicas. Las únicas que pueden contener en el etiquetado este agua mineral serviría para tratar o para prevenir este tipo de dolencias serían las aguas minerales. En cuanto a los 14 grupos de alimentos, como bien he dicho, bueno, hay como todo. Las asociaciones de consumidores también se han quejado porque al principio el tamaño de las letras iba a ser de incluso 3 milímetros. Los ha reducido el tamaño mínimo a 1,2 milímetros. Siempre estaremos ahí intentando la mejoría del etiquetado que hay actualmente y haciéndolo evolucionar para que le quede claro a los pacientes alérgicos e intolerantes de alimentos que comprando ese alimento en el supermercado o en la tienda tal no van a sufrir ningún tipo de reacción alérgica en su domicilio o incluso si va a un restaurante y pide la carta, tiene la obligación de decirnos en cada plato si está incluido alguno de estos 14 grupos alimentarios. Un paciente que es alérgico al pescado, cuando vea ese simbolito en la carta del restaurante que contiene pescado, lógicamente ese plato no lo va a comprar. ¿Eso está legislado también, Jesús? ¿Eso está legislado? Sí, está legislado en el reglamento del 2011 que se ha puesto en marcha esa parte en diciembre del 2014. Luego ya sabes que existe la legislación española, cada estado miembro de la Unión Europea, pues digamos que desarrolla un poquito más la ley. ¿Cómo podemos prevenir la reacción alérgica al alimento? ¿Cómo lo podemos prevenir? Pues la mejor prevención es realmente el no tomarlo. Cuando no tomándolo no vas a sufrir ningún tipo de reacción. Otra cosa son el puede contener trazas. El puede contener trazas, yo pongo un ejemplo, todos los pacientes me llegan a la consulta, es que el chocolate me dice que puede contener trazas de frutos secos y yo soy alérgico a los frutos secos. Digamos que es una norma que utiliza la industria alimentaria para protegerse. Por ejemplo, tenemos una máquina que está fabricando chocolate sin frutos secos y en la misma fábrica al lado, pues hay una máquina que fabrica el chocolate con almendras. Entonces, para cubrirnos dentro de lo que quepa... Puede haber trazas. Puede haber trazas. Llevará o no las llevará, pero ante la duda prefieren ponerlo en el etiquetado, siempre para la protección de la salud de los pacientes. Una cosa es la prevención y otra es el tratamiento. Lógicamente, cuando hablamos de alergias, pues las alergias tienen intensidades. No todos los productos dan el mismo tipo de alergia ni la misma clínica, sino que hay a veces productos determinados que dan una serie de complicaciones serias, como puede ser que hablábamos de la anafilasia, es decir, trastornos ya cardíacos, incluso respiratorios, con un riesgo vital, evidentemente. ¿Qué debemos de hacer de inmediato? ¿Cuáles son las soluciones que tenemos ante una reacción alérgica severa producida por alimentos? El tratamiento de lesión de esa reacción grave, alérgica, potencialmente mortal, es la adrenalina. La adrenalina administrada de forma intramuscular. Muchas veces el paciente tiene miedo a administrarse la adrenalina. La adrenalina, en caso de anafilasia, hay que perderle el miedo. Antiguamente, habremos visto cómo se utilizaba. La adrenalina decimos cuando no podemos respirar y el corazón se encuentra ya afectado con riesgo vital. Estamos hablando en esas condiciones. Anafilasia es una reacción que se afecta en dos aparatos o sistemas. Alguien que tiene una hinchazón de lengua, por ejemplo, con una erupción perioral, y que aparte tiene síntomas respiratorios como tos o fatiga, que es lo que nosotros llamamos disnea. Eso es una anafilasia. Hay cuatro grados diferentes. El tratamiento de lesión, lógicamente, el grado 4 es que el paciente está próximo a... Con riesgo vital. Con riesgo vital. Tratamiento de lesión, adrenalina. Hemos visto muchas veces que existen ampollas de adrenalina que se parten, el paciente tiene que cargarlas, y claro, si el paciente está con una anafilasia que tiene un riesgo potencial vital, pierde mucho tiempo y, lógicamente, no va a poder cargarse. Bueno, eso con el paso del tiempo y los adelantos, digamos que lo hemos solucionado en parte. Eso, yo quería hacerte relación porque sé que has traído para mostrar al público una determinada solución para que sean conocedores de que en caso de necesidad vital hay una opción próxima que se trata de esta utilización de adrenalina. ¿Estos aparatos en qué consisten? Pues estos aparatos, realmente, aquí tengo uno en mi mano, no vamos a decir nombres comerciales, realmente es un autoinyector de adrenalina. Aquí está la dosis cargada. Existe una dosis para niños, otra para adultos. Esto, digamos, que es como una pistola que se dispara solo, incluso te puede atravesar el pantalón. Se le quita el tapón, aquí estaría la aguja y aquí estaría el líquido que contiene la adrenalina. La cantidad exacta. La cantidad exacta. Realmente, el paciente solo tiene que apretarlo contra el muslo, esperar unos 10 segundos y aquí podemos ver cómo se ha disparado. Bueno, pues el paciente en unos 30 segundos o así, la adrenalina es de efecto inmediato. En unos 30 segundos el paciente incluso oye, está medio moribundo, salva su vida. O sea que es muy aconsejable tenerlo muy a mano para poderlo utilizar en cualquier momento en caso de una entidad rápida. Sí, el problema de la adrenalina es su corta vida media. A la media hora, 40 minutos, se está perdiendo el efecto. Hay que dar otras soluciones, efectivamente. Yo siempre le digo a mis pacientes, lo primero, pínchate la ampolla de adrenalina en el muslo, ten en cuenta que esto te atraviesa el pantalón y te salva la vida. E inmediatamente después te tomas el antihistamínico y el glucocorticoide por vía oral. Te lo tragas. Porque a la media hora ya te están haciendo efecto ese antihistamínico y ese glucocorticoide. Uno es el tratamiento de lección inmediato, el otro es un poquito más tarde cuando empieza a hacer efecto. Muy bien Jesús, es un placer hablar contigo, hay que ver lo que se aprende. Ya te he dicho que yo estoy dispuesto a aprobar este año la carrera y a ver si puede ser que para el año que viene la termine. Muchísimas gracias por haber venido conmigo al programa y enseñarme, vuelvo a insistirte, de todas estas cosas que son muy interesantes desde el punto de vista de, aunque solo sea divulgatorio, para que la gente sepa que exista y como tal solución poner algún granito de arena para salvar al posible paciente, si puede ser. Muchas gracias, nos vemos el próximo día si te parece y hablamos de ese tema tan interesante que son las esofagitis, que me has hablado de carácter osinofílico, ¿te parece? Me parece estupendo, muchas gracias por invitarme y decir que yo también aprendo de ti el tema de traumatología. Muchas gracias, gracias. Gracias. Gracias.